Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Vacío, perdío Palatiendo cada vez más frío Confío y sigo Me lastima pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Para no cerrarme por tu placer Paro y vuelvo a caer Ya no importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Si al final no diste tanto Ven, ven, calma En mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, vaso con hielo Me desvelo, pensándote Creo que vuelo, es un solo sueño Estoy en el suelo, llorándote Solo quería ese poco Pa' poder sentirme pena Sin ti, yo me descoloco Sin ti, yo me descoloco Ven, alivia todas mis penas Ven, ven, calma Mi dolor sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Estás tan ausente Ten, ten, to' mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca En mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Mmm, mmm, mmm Que lo, que lo, que DJ Alan Gómez ¡Gracias!